María Soledad Franco, la nueva conquistadora Entero cosa blanda y la tuya te equivocaba Pensar un fin de a fallar, vendí vez en el hotel No hay sentimiento por ti, se llegue a mi abuelo No vale eso, no se la cuere, ya yo perdí este hotel No vale eso, no se la cuere, ya yo perdí este hotel No vale eso, no se la cuere No vale eso, no se la cuere, ya yo perdí este hotel No vale eso, no se la cuere Adulante leje, perdón de la yerure, a ni de nan de pose, perdón de la yerure, a ni de nan de pose. Adulante leje, perdón de la yerure, a ni de nan de pose, perdón de la yerure, a ni de nan de pose. Nande posse Si amor te va ayer ores Nande nande posse